¡Aplausos! ¡Qué tal! ¡Dale paparrín! ¡Agua! ¡Oh, Señor! Todos los días le damos gracias por el tambor. Lavar las manos, preparar el tambor, que nos vuelva a abrazar, en la emoción de arriba el poderoso nos ayudará, ¡Alla papi tambor! ¡Alla papi tambor! ¡Alla papi tambor! ¡Alla papi tambor! con esa la puerta del negro, ¡Alla papi tambor! ¡Alla papi tambor! y y y y y y y ¡Gracias! 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 Cuba linda, que es mi vida, Cuba linda si mola don чarróname, Yo quisiera pasar allí, ¡éntame! ¿Cómo… brinda, quemée... ¡Ve! Cuba linda, mi vida Cuba linda siempre te ha recordado Cuba linda, mi vida Cuba linda siempre te ha recordado Cuba linda, mi vida Cuba linda, mi vida Cuba linda, mi vida que te recordaremos aunque me cuesta el morir me recordaremos aunque me cuesta el morir ¡Bravo! ¿Estás bien? ¡Paparín! ¡Bravo! ¡Very nice! No, 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 no. ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! Luis, Alfredo se audicionó a un nuevo parmario. ¡No, no, no! Luis, que sí! y Luis quería audicionar, pero tienen que ser capaz de hacer un lift, un triple ¿Quieres verlo? ¡Vamos! ¿Quieres verlo? ¡Es el lift! 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 ¿Quieres verlo? ¡Drum roll, por favor! ¡No piensas en nada! ¡No piensas en nada! ¡Alfredo! ¡No lo dejes caer! ¡No lo dejes caer! ¡No lo dejes caer! Okay ¡Veote, veote! ¡Veote, veote! No lo dejes caer! ¡Ok! Wait wait ¡You got to get a nice putt! On the count of three the crowd counts for you. ¡Dale, Luis, dale! ¡Dale, Luis! ¡Dale, Luis! ¡Dale, Luis, dale!